Hola, soy la doctora Denise Peña. Actualmente me encuentro haciendo la subespecialidad de dermatología pediátrica. Esa subespecialidad aquí en el hospital Chivilfra y Antonio Alcalde nos puede ofrecer mucho, pues como todos sabemos es un hospital de alta concentración en el que no solo vamos a ver pacientes en el ámbito ambulatorio, también manejamos pacientes hospitalizados que muchas veces en el área de la dermatología se nos olvida. Como al ser una subespecialidad es algo que nos exige mucho académicamente, nos incita a leer, a informarnos, a tratar los pacientes y afortunadamente por el flujo de pacientes que tenemos podemos ver la evolución de ellos y aprender muchísimo. Los invito a hacer la subespecialidad dentro de nuestra institución porque tiene mucho que ofrecer.